Los cadáveres totalmente carbonizados fueron encontrados en un solar abandonado en el sector Mar del Sol de la Comunidad de Juandolio. Hasta ahora estamos en la fase de investigación de un hecho que además lamentamos, donde dos personas aparecieron casi nada o carbonizadas en un carro hasta ahora no identificado a su madre porque estaba totalmente destruido. Al momento de estos ser encontrados por las autoridades, fue imposible determinar sus identificaciones, toda vez de que las mismas estaban totalmente quemadas, notando a las autoridades que dentro del vehículo había un cuerpo en la parte trasera, así como otro en el baúl el cual estaba esposado con las manos atrás. Posteriormente las investigaciones realizadas por las autoridades policiales, llevaron a la identificación de los cuerpos carbonizados. Fue identificado por Wander Batista Florian, residente en Santo Domingo, quien dijo que el carro es propiedad de una tal Barbie. Es novia de Tomás Carrasco, de 31 años. Por la estatura, identificó a su primo hermano, Pedro Luis Félix, de 24 años de edad. En el lugar del hecho también fue encontrada una placa de vehículo privado, así como un llavero con dos llaves, una que aparenta ser de un vehículo y la otra de un candado. El joven Wander Batista Florian, quien fue la persona que reconoció el vehículo y los cuerpos carbonizados, manifestó que los obsesos habían salido en horas de la tarde del pasado sábado en el referido carro, supuestamente con destino a Villajuana, donde iban a comprar unas piezas de repuestos. En un reporte especial desde la comunidad de Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís, en cámaras, Edi Lacerda, para Telenoticias, Odalis Vega.